Hola que tal amigos, en esta ocasión vamos a aprender a hacer este cocodrilo con material reciclable con la caja de huevos. Para eso les voy a pedir que por favor se suscriban al canal y activen la campanita. Bien, para comenzar vamos a necesitar dos cajitas de huevo, la pistola de silicona caliente, tijera y un cúter. Comenzamos cortando la caja de esta forma, vamos a necesitar dos piezas iguales, esto va a ser primero para el cuerpo de nuestro cocodrilo. Gracias por ver el video. Comenzamos cortando la caja de huevos. De la cola de esta forma. ¡Gracias! Ahora, para la parte de la boca vamos a usar esta parte de aquí, estas tiras. Lo volteamos para mayor comodidad y cortamos. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer los ojos utilizando papel de cuaderno. Lo vamos a arrugar y luego le vamos a dar la forma de un círculo para ambos ojos. Y luego le vamos a hacer los ojos. Vamos a usar papel, dos tiras y las vamos a cortar así en forma triangular para los dientes de arriba y los de abajo. Y ya por último vamos a pintar nuestro cocodrilo, yo en este caso estoy usando témpera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!